El Señor de la Iglesia 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 Hoy venimos relativamente pocos porque muchos amados aquí están trabajando Pero lo que es todavía en Erev Shabbat o en Shabbat El Señor de la Iglesia 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 ¿Hasta qué? El Señor de la Iglesia 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 Sufrió El Señor de la Iglesia 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 Abusos sexuales El Señor de la Iglesia 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 No tiene otro nombre El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia En su vida Y eso demuestra El Señor de la Iglesia 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 Y hay algo aquí El Señor de la Iglesia 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 Y que un niño El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Hay varones El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Se ven muchos Eso es muy importante Amados Los hogares de los hogares El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Dice la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Entonces analiza El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Característico La Iglesia El Señor de la Iglesia Pero la Iglesia Que no tiene nada El Señor de la Iglesia Y entonces La Iglesia El Señor de la Iglesia Porque no quiere llegar Eso es algo más allá Va a perder Amados Menos estar cerca No es malo, no es malo Puede empezar Todo esto, todo esto Va a crear ansiedad Ya no es mal mismo que causa bullying, él quiere que seas, él quiere que peques y que seas motivo de burla y él se ríe también, no le des oportunidad de que Hasatán, Yahshua Gamashi le reprenda, que es el primero que acosa, el primero que hace bullying, se salga con la suya, aleluya, es algo que tenemos que aprender amados a Him, generalmente se piensa en un chamaco grosero, pelado, mocoso ahí en la escuela que está causando problemas, no, el diablo es el primero, el diablo es el primero, entonces con todo esto que yo expliqué que tiene tensión, angustia, ya tiene una ansiedad crónica y ha sido por meses o años, se prende un foco de alarma, una depresión y empieza con pensamientos suicidas y en los últimos meses he administrado cantidad de almas que han sido objetos de bullying, pensamientos, no intentos de suicidio, nada más pensamientos y dice y si me mato, mejor y si me muero, o sea me mato, me corto las venas, me cuelgo, si me pego un tiro en la cabeza, empieza con pensamientos, Yahshua Gamashi reprenda todo eso, ¿quién lo está causando? Hasatán, ahí está el acosador, pensamientos, porque Hasatán se vale a través de la gente, entonces va a pasar de los pensamientos a las acciones y eso ya es lo grave y entonces de eso vemos mucho, personas que toman cantidad de cápsulas de X o veneno, etcétera, gasolina, tíner en botella o han tomado y se prenden fuego, eso vamos, son casos catastróficos y no por locura, no por una esquizofrenia, sino por bullying, es decir que haciendo la historia clínica, porque tiene que haber un porqué, ¿qué te pasó? ¿por qué hiciste esto? Por ejemplo, en el caso de que se tenga que hacer un lavado gástrico, se le mete la sonda y se empieza a hacer un lavado gástrico rápido, soluciones rápido, rápido y entonces vive porque Yahshua así lo quiere, ¿por qué hiciste esto? No, es que esto y esto, no me quieren por esto y esto, pero no, ese no me quieren tiene un trasfondo más allá, no nada más no me quieren porque no me quieren, me acosan y entonces empieza ahí, me están acosando, no lo van a decir tal cual, ni van a decir es bullying, no, mi papá esto, mi mamá lo otro, mis hermanos esto, un compañero de la escuela esto, etcétera, 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 entonces pensamientos suicidas, acciones suicidas de cualquiera, tú tienes el tema de la depresión en gozo y paz.mx, amado A, amada Jod, ahora y muchos desgraciadamente logran ese objetivo que es satánico, el suicidio por bullying, eso es una pena realmente. Volviendo a cómo piensa una víctima, generalmente el el que es acosado es tímido o tímida, es muy tímido, le da pena de todo y es lógico, poco sociable, poco sociable. Y entonces a veces simulan ser lo que no son y es cuando fingen la voz, fíjate muy bien en esto, es que hay tanto que hablar del bullying, fingen la voz y entonces si tienen una voz así normal, la ponen más gruesa así, la ponen más gruesa, porque están poniendo una barrera de decir no, no te metas conmigo, yo tengo poder, pero no lo tienen, están temblando por dentro. Hombres y mujeres pueden fingir la mirada, poner una mirada más fría, más seca, más fuerte, sus movimientos en lugar de que sean normales puede ponerse más, como más agresivo, pero tratando de formar una barrera, pero él es la víctima, no es el acosador. Ahora, leyendo la Tanaj vemos que muchos profetas eran tímidos, no sé hablar, soy un niño, ¿me entienden? Sí, y el profeta generalmente es poco sociable, está apartado, etcétera. Bueno, veamos cómo los acosaban hasta la muerte, aquí está, por seguir predicando la verdad, bendito es el abacadoso, pero ese es otro tipo de bullying, pero hay bullying acá, aquí hay bullying, claro que sí en la Torah. Ahora, bueno decía yo, entonces son tímidos y poco sociables. Lo primero que van a poner las víctimas son pretextos, pretextos, anótalo así, te va a servir, pretextos, para no ir a los lugares donde sufren el bullying. No quiero ir a la quejila, por ejemplo, imagínate qué vergüenza, tenemos que amarnos todos. No quiero ir a la escuela, no quiero ir al trabajo, en el trabajo las personas, además los goyim sufren de bullying ellos, entre ellos, pero nosotros como Israel ahorita vamos para allá, amados ajim, ¿de acuerdo? Entonces, se van a poner miles de pretextos porque se sufre bullying, acoso sexual, social, psicológico, etcétera, todo lo que ya expliqué, hasta el físico con los golpes. Entonces, van a estar poniendo pretextos para todos. Cuidado cuando uno de tus hijos te diga, no quiero ir a la quejila, porque seguramente estás sufriendo bullying. Pero, ¿cómo en una quejila? Pues, todo es quedushá, ¿no? Todo es santidad, no. Recuerda que hay trigo y cizaña. Hay gente mala y perversa dentro de las congregaciones. Eso no lo podemos quitar los rohíes, los pastores, hasta que venga Yahshua, Amashé, sus benditos malajín con él. Como ponen pretextos, entonces no van a participar en ninguna actividad, en ninguna actividad. Por ejemplo, no quieren ser ridiculizados, no quieren participar en nada, ponen pretextos de que no sirven para nada, porque recuerda que tienen una baja autoestima, tienen una baja autoestima. Algo que caracteriza mucho al que está siendo acosado es que pierde bienes materiales sin justificación. Anótalo, te va a servir. Pierden bienes materiales sin justificación. Oye, te compré un reloj, hijo. ¿Dónde está el reloj? Un ejemplo. Se me perdió el reloj. No, se lo tuvo que dar al acosador para que lo dejara de patear. O de mirar feo. O de ridiculizar. O en la escuela voltearle una cachetada. O tirarle los útiles. Entonces, pierden cosas que les regalaron los padres o que ellos habían obtenido por su propio trabajo. Y pierden dinero en efectivo. Oye, pero ¿cómo me estás pidiendo más para esto? Para tu semana, para tus viajes, etcétera. Aquí llamamos combis en otros lados. ¿Por qué me estás pidiendo más? Es que lo perdí. No, no lo perdió. Se lo está dando al... Ni siquiera a veces es un grandulón. Es alguien lleno de demonios ahí. Entonces, empiezan a pedir más dinero y más dinero a los papás. O bien hacia otras personas porque quieren cubrir los chantajes de las personas. Por eso dije de chantajes cuando hablé sobre las características del que acosa. No se debe de hacer eso. Tenemos que atender esto. Bueno, en el caso del que es víctima presenta moretones o agresiones. Y fíjate muy bien y quiero hablar claro y este tema quiero que lo vea toda la que gila local y toda la que gila mundial. No en audio, en video. En video. Por eso se está filmando. Decía, yo puedo empezar moretones por agresiones. Bueno, pero por eso dije que quiero que lo vean. ¿Qué en las escuelitas de las que giló no se muerden niños con niños? Con niñas, con niñas. Eso es bullying. Eso es bullying. Los hijos son el reflejo de los padres. Eso queda claro. Los hijos son el reflejo de los padres. Yo lo expliqué en los audios de cómo educar a los niños y a los adolescentes. Los hijos son el reflejo de los padres. Punto. Se acabó. Un niño es como plastilina, como arcilla, es un ejemplo que nos da el Eterno en las manos y nosotros vamos a moldear o un ángel o un demonio. Y entonces es un decir, lógico. Es una parábola. Si se quiere ver así. Entonces, vamos. Alguien que muerde a otro desde niño. Bullying. Eso es bullying. Ahora, el niño no va a aprender a morder a otro si no lo vio. Un niño es imposible que de repente, mira, es que el ser humano no es como los animalitos. Los animalitos traen instinto y de eso ya he explicado en otros temas. Y sobre el instinto harán cosas. ¿Cómo saben que se tienen que rascar de una manera los perritos? ¿Cómo saben que tienen que hacer sus necesidades de alguna forma? ¿Cómo saben esto? ¿Cómo saben el otro? ¿Cómo? ¿Cómo saben que si se salen del agua se tienen que sacudir las orejitas y demás? ¿Cómo lo saben? ¿Quién les enseñó? ¿Su mamá? ¿Su papá? No. El caso del ser humano es diferente. Todo lo aprende. Todo. De hecho, en otro tema, no ha sido grabado, en otro tema explico que el ser humano, el Eterno así lo permitió, sea el ser de su creación que aprenda, que aprenda desde el vientre de su madre. Entonces, cada quien va a moldear a sus hijos como se le antoje. Y eso es lo malo. Debe ser como el Eterno marca en la Torah. Entonces, cuando dan reportes de las escuelitas, etcétera, que algo está pasando. Eso es bullying. No nos hagamos. Y va el problema más allá. Y el problema están los padres. Los hijos no, vamos, son los que están ejecutando, por así decirlo, las órdenes psicológicas o espirituales o físicas, como tú quieras llamar, de los padres. Porque eso es lo que ven. No, pero nosotros no nos mordemos, no nos agredimos. Roe, te lo han de explicar allá. Pero entonces, ¿qué están viendo? Tienen que ver algo. ¿Qué? Caricaturas, televisión de otro tipo, novelas asquerosas, alguna revista, algo. Es imposible que un niño haga algo si no lo aprendió. Es imposible. de repente es así, no hombre, no, 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 no. Es cuando digo, bueno, padre amado, creen que están hablando con un chamaco. Entonces, un niño tenía que aprender todo. El ser humano, algún día daré una plática sobre cómo ve el niño, cómo se mueve, etcétera. Pero todo lo aprende, todo, todo lo aprende. Ahora, ¿qué debemos de hacer para tratar el bullying? ¿Nosotros tenemos que hacer algo? Bueno, lo primero es que si tú detectas que alguien está siendo agredido, o sea, con bullying, tienes que acercarte al niño o a la niña o al joven o a la jovencita o al adulto, varón o mujercita que sea. Tenemos que acercarnos. Eso es lo que yo hago. Uno. Dos. Se tiene que favorecer la comunicación. Eso es muy importante. Si no nos acercamos, ¿cómo se va a resolver el problema? Tenemos que acercarnos. Y se tiene que favorecer como número dos la comunicación porque si no hay confianza, ayer hablé algo sobre la mentira. La mentira hace que se pierda la confianza, se rompen relaciones, etcétera. Y además, en primer lugar, se afrenta a la vaca. Dos, que es la fuente de toda verdad. Pero vamos, bendito es el abacados que nosotros hablemos siempre con verdad. Aleluya. Acércate a tu hijo, acércate a tu hija y favorece la confianza. Vamos, tiene que haber comunicación, pero si no hay confianza, puede haber un saludo, pero si no hay confianza, tiene que haber confianza. con el acosador, ¿qué hay que hacer con el acosador? Hay que dejar claras las medidas de sanción al agresor. Claras. Te puede tocar a ti en lo individual o a nosotros cuando se trata de niños o jovencitos. Dejar claras las medidas para sancionar al agresor. Tú vuelves a hacer esto y entonces tomaremos, tomaré yo esta medida. Bendito es el abacados. Amados, esto es bien profundo. Hay gente que no se da cuenta que está llena de demonios y acosa y piensa que es un kadosh o una kadosh. No, eso está muy mal. En el caso de nosotros como mesiánicos todo el tiempo estamos sufriendo bullying, estamos siendo acosados por nuestras creencias. Nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach. Nada más con eso ya nos hacen bullying, nos agreden. A ti te agreden por la vestimenta, a ti, amado Aj, porque te cubres la cabeza, porque te dejas la barba, porque andas con los Ipsiot, a las amadas Ajayot, porque se ponen su mitpajá, porque se ponen su falda larga, porque visten con recato como marca el Eterno en la Torah. Porque no se visten como varones, porque no enseñan parte de su cuerpo ni nosotros tampoco como varones. Entonces, por eso hay bullying todo el tiempo y burlas todo el tiempo en la calle. Bueno, el problema, bueno, si es en la calle sabemos, con Goyim es gente que está perdida y necesitan venir a los pies de Yahshua para salvarse, pero en la Kejilá, en la Kejilá, allá en la propia Kejilá. Ahora, ¿qué consejo se le da a la víctima? Y perdón que vaya de acá para allá, pero ¿qué consejo se le da? Número uno, no tener miedo al agresor. Dice la Tanaj, no temáis, no temáis. Y está 360 veces escrito en la Tanaj completa. Un día por año hebreo. Aleluya. No temáis. Al primero que no debemos de temer es al diablo. Temer a Yahweh, pero por amor. No tener miedo al agresor. Entonces, si el agresor es Hasatán, no tenerle miedo. Sujetarlo, echarlo fuera en el nombre de Yahshua Mashiach, cobijarnos en el talí de Yahshua. Ahora, si se trata de una persona física, o sea, una persona, perdón. Entonces, no tener miedo al agresor, porque si se tiene miedo al agresor, se tiene miedo al papá, a la mamá, qué dirá, etc. Has estado meses o años bajo el dominio de esos demonios. Tienes que salirte de ahí. Yo sé que este tema va a ser de braja. Yo le pedí al Eterno que fuera de mucha bendición este tema. No se trata de venir a dar un tema y darlo por darlo. No, 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 no. Que sea de bendición. Yahshua vino a dar libertad a los cautivos y conoceréis la verdad y seréis libres. Y el que sufre bullying no es libre. No tengas miedo al agresor. Ahora, es muy importante esto. Cuando es uno agredido, no oír ni mirar al agresor. Lógico, también con sus sus cuidados, no escuches, no mires, no mires ni escuches al agresor. Ahora, tú que eres mesiánico, entonces tú sabes atar demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Entonces, tenemos mucha bendición los que somos meshijín. ¿De acuerdo? Ahora, cuando se trata de un niño o de un joven tiene que acudir donde haya un adulto rápido. Estoy hablando a nivel general porque podríamos extendernos más, amados a Him. Tú estás sufriendo bullying acá, acude aquí a la oficina pastoral. La oficina del ROE o allá estás sufriendo de bullying, alguien te está molestando en la congregación, acude con el ROE. Acude con el ROE. El abuso se da de muchas maneras, amados a gente. Se hace, miren, por ejemplo, mensajitos en celular de un disqueaj a una que es a Jot o viceversa, etcétera. El chantaje, la manipulación, etcétera. Nos vemos allá afuera, yo quiero verte, etcétera. Si no vienes, me voy a sentir muy triste, está el primer chantaje, es hechicero, etcétera. Por favor, acudan a la autoridad, se tiene que acudir a la autoridad. Claro que hay bullying en las que hay los mesiánicas, eso es lógico, hay trigo y cizaña. Bendito Yahweh que nos abre los ojos. Amén. Ahora, hay que demostrarle al que es víctima, porque a veces hay casos muy, la persona es muy débil, hay que demostrarle que no está solo o sola, que tiene alguien que le protege. En primer lugar, Yahshua HaMashiach, pero aquí en la tierra alguien, que hay una autoridad kadosh, sea el roe, un anciano, un líder de ministerio, otro aj, otra hot, demostrarle que no está solo, porque el problema de la víctima es que Hasatán le va encerrando, le va encerrando y a Yahshua HaMashiach le reprenda para que piensa que esté solo y que no hay salida y que si no cumple con sus caprichos sexuales, de golpes, de dinero, etcétera, no tiene salida, sí, sí hay salida en Yahshua. Y el siguiente número es advertirle o decirle más bien, decirle a la víctima que no le va a pasar nada. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista mesiánico, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, hay otros síntomas que tienen las víctimas. Tienen dificultad para conciliar el sueño. Cuando hablé sobre los sueños dije que y si no está en el tema también de la depresión, cuando es angustia o ansiedad, no se puede dormir la persona en cuanto se va a la cama, tarda para dormir y después ya se duerme. En la depresión es al revés, la persona se duerme y despierta en la madrugada, eso es depresión, eso es como dos más dos igual a cuánto? le voy a decir a uno, dos más dos, ¿por qué están tan tímidos hoy? Dos más dos, aleluya, entonces el que es víctima tiene dificultad para conciliar el sueño, va a tener dolores de estómago, así, pónganlo así porque vamos, puede ser una ulcer, una gastritis, una colitis, etcétera. Algo que me llama mucho la atención es que tiene mucho dolor de pecho, pero no es el corazón, el corazón está sano. Ya hablé sobre la cefalea, pueden tener dolor de cabeza y algo como el sistema neurovegetativo está muy activo, hay muchas náuseas, inclusive vómitos, entonces se acude al médico y no se encuentra nada. Y algo que es un punto de alarma es el llanto constante, constantemente está llorando porque está haciendo motivo de bullying, motivo de burla, motivo de desprecio, etcétera, inclusive a los golpes. Nosotros tenemos que actuar antes que lamentar, hay que actuar antes que lamentar. En el caso de los nazis, ellos han sido algo de los más grandes acosadores de este planeta, con nuestro pueblo Israel. En primer lugar, no dejando que caminaran en las banquetas donde iban tomando, fuera Holanda, fuera Suiza, fuera Francia, etcétera, no dejando que los deudín, los asomados de la casa de hueco, y aquel que caminaba por una banqueta le daban un moquetazo, ¿no? Los grandes acosadores, ¿no? Es lo único para lo que sirvieron estos demonios, de hecho comerciales reprenda. Ahora, quiero recapitular varias ideas. Miren, cuando niños, probablemente algunos sufrieron más abusos que otros, pero decían, a lo mejor te decían así, vas a hacer esto por esto, pero muchas veces eso fue bullying y tú no te diste cuenta, o no nos dimos cuenta. Entonces, algunos pasaron de ser acosadores a ser acosados, o viceversa, porque ha habido cambios en las personas. Entonces, tú a lo mejor antes, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor antes acosabas a alguien, en la escuela eras el clásico que molestaba, etcétera, y ahora a ti te acosan por ser mesiánico o mesiánica, se invirtió el papel. Pero bueno, entonces, por ser Israel se sufre insultos en la calle, insultos en las escuelas, nuestros amados Sahin, en el Sahayod, en todo el mundo. Decía yo, por la kipa, la mitfajad, mitfajad, por la barba, por la falda larga, por tu manera de vestir recatada, difamaciones por internet, bullying, difamaciones, ve cuántas difamaciones hay de mi persona y mi familia en internet, bullying, es lo único que saben hacer esa gente cobarde, lanzar ataques anónimos, son cobardes, entonces, bullying, alguna vez me criticaron, bueno, porque en cada audio, ya lo había dicho, habla su servidor, habla el doctor Javier Palacelorio de la Quequila, porque no tengo nada que esconder, pero alguien que escribe y no dice ¿quién? es un cobarde, está lleno de demonios, bullying, pero a mí, no, no me interesa eso. Generalmente, cuando niños, a lo mejor no participamos en las travesuras de los otros, porque no realmente no eran travesuras, eran pecados, entonces, como no participamos, bullying. Entonces, estoy hablando de personas que no nos gustaba hacer ciertas cosas, molestar a la gente y demás, entonces nos decían, no, tú esto, tú el otro, bullying. Ahora, como Meshihim, no comemos inmundo, comemos kosher, ¿sí? Bullying, también. Hay hermanos que han ido a visitar a sus familiares, les he dicho, tengan cuidado, tú lleva tu propia comida, porque lo primero que te van a poner es puerco ahí, y eso ha sido, come, come mijito, le dicen al nieto, come, y ahí la carne asquerosa. Entonces, tenemos que tener cuidado y no participar de nada y van a burlarse de nosotros por la manera de comer, por la manera de hablar, etcétera, eso no importa, te van a hacer bullying por no decir malas palabras, las palabras groseras que antes decías ya no las dices. tú no ves los canales de televisión que ellos ven o los sitios de internet que ellos ven o la música, no escuchas música mundana como ellos, bullying, todo el tiempo, estoy hablando para los mesiánicos, por no querer participar de sus fiestas paganas, bullying, por eso nosotros pintamos nuestra raya, decimos, no visitamos a familiares en navidad, en año nuevo, romano, en nada, ¿a qué vamos? En Yahshua tenemos todo, sí, ahora recuerden que hay lucha contra el diablo, el mundo y la carne y el diablo lucha contra todos porque nosotros por ser hijos del eterno, bendito es su nombre, Yahweh, es su nombre, entonces el diablo todo el tiempo va a estar acosando, ahora la cuestión es importante cómo nos vamos a defender y ahorita voy a hablar algo de ello, pues nosotros tenemos bastante con todo este bullying de la gente hacia nosotros como para que nosotros como mesiánicos hagamos bullying con otros mesiánicos, no, es que un verdadero mesiánico no hace bullying, el problema es que es la cizaña la que está molestando, nosotros tenemos muchos problemas, ya es un decir, con el bullying de la gente como para abusar de otros mesiánicos o mentir, etcétera, tracalear como lo he dicho, la difamación, nos difaman bastante como para entre nosotros estar haciendo la shonjara y estar hablando mal de los ajín, cómo nos vamos a hacer pedazos con la lengua, no tenemos el mismo ruag, supuestamente, el ruag ha codis, lo único que debe salir de mi boca, yo voy a hablar ahorita, debe ser bendición, 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 bendición para los amados ahí en Agayot, eso debe salir de mi boca y lo que esté posible en mis manos, bendecir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos grupos y voy terminando, hay dos grupos dentro del mismo o lo que se dice mesianismo, sí, hay verdaderos mesiánicos, pero hay el mayor grupo es falso, pues somos un remanente, entonces, hay burlas de los mismos que se dicen ajín, querer el mal, querer el mal para el que es kadosh, lastimar verbalmente al que es kadosh en la congregación y hasta físicamente con empujones, por ejemplo, nosotros debemos estar unidos, ahora, decía yo que el primer, el primero que causa bullying es Hasatán, Yahshua Hamashe le reprenda, ¿qué vas a hacer? A ver, tú ya, tú pecaste antes de conocer la Torah, te arrepentiste Yahshua Hamashe ya te perdonó, escucha el audio de la culpabilidad, no tienes por qué sentirte culpable, vive una vida kadosh, vive en Kedusha, en santidad, no peques, guárdate todo, tus ojos, tus manos, etcétera, todo lo que me necesita en el alma y el cuerpo, entonces, nos guardamos y aunque el diablo quiera atacar, lo he ministrado en otros audios, habrá ataques, pero no en la magnitud de lo que el diablo quisiera, escuchen, habrá ataques, pero no en la magnitud de lo que el diablo deseara, o desea, y si está utilizando el diablo a un falso mesiánico, lógico, porque su hijo no es un verdadero mesiánico, y tú no sabes qué hacer, ven a la autoridad, para eso me puso el eterno acá, y allá los amados rohín, y con experiencia, bendito es el abacador, es lo que tenemos, y le pedimos más sabiduría al roja codis, entonces, se actúa. y le pedimos más